Música Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rosario López Huón, fiscal superior penal de Lima y les presento una nueva edición de su programa Los Fiscales Hoy es domingo 21 de abril del 2013 Hay una pregunta que golpea a diario tanto nuestros pensamientos como nuestros sentimientos ¿Qué puede llevar a un ser humano, a un adulto a causarle daño a alguien tan indefenso como un niño? ¿No se supone que nos debemos a los más pequeños de nuestra sociedad para brindarles todo el amor, cuidado y protección que ellos merecen? ¿Por qué se les agrede, se les golpea, se les viola? ¿Cuál es la responsabilidad que deben asumir los pares de familia y la sociedad en su conjunto en defensa de los derechos de nuestros menores de edad? La respuesta a esta interrogante y otras va a ser brindada por nuestra entrevistada la doctora Rita Figueroa Vázquez, fiscal superior de familia Pero antes, quiero dar pase al informe central que nos cuenta cómo fue la celebración por el Día del Niño Peruano y que congregó a diversas autoridades Vámonos hasta Mainas, Loreto En el Día del Niño Peruano celebrado el segundo domingo de abril de cada año lo más profundo de la selva loretana nos muestra estos rostros niños que no poseen riquezas materiales no visten trajes modernos pero tienen los mismos derechos de todos siempre con inocencia y con mucho cariño por ofrecer Ellos forman parte de la política de inclusión social que el Estado viene impulsando en las localidades más alejadas de nuestro país Como parte de esa inclusión este año representantes del sector público viajaron a la Amazonía El Ministerio Público, por supuesto, no podía faltar Llegamos a la ciudad de Iquitos después de dos horas de vuelo Nos encontramos en estos momentos en el aeropuerto Coronel Fab Francisco Secada Vineta Ahora vamos a empezar nuestro recorrido por esta hermosa ciudad Iquitos, la más grande y multietnica ciudad de la selva peruana con más de 400 mil habitantes nos da la bienvenida con una leve presencia de lluvia y una hermosa vista turística Sus calles, viviendas y plazas son apreciadas por visitantes que a diario llegan a esa parte del Perú Solo a pocas horas se ubica Mazán Esta localidad sería el escenario de uno de los eventos más importantes de la zona que ha logrado la participación de todos los ministerios del Estado Hablamos del Festi Huambrillo Previa coordinación del presidente de la Junta de Fiscales Superiores Mario Gallo Zamudio Fiscales de Familia y Personal Administrativo del Ministerio Público Salimos hacia Mazán La única vía de acceso hasta este lugar es fluvial y así lo hicimos a bordo de este deslizador En este recorrido, una intensa lluvia nos acompañó Un hermoso panorama hacía más impresionante nuestro paso por el imponente río Amazonas Después de 45 minutos llegamos a Timicurillo La siguiente unidad de transporte para llegar a nuestro destino fueron estas mototaxis A 15 minutos de distancia, Mazán nos da la bienvenida Es un día de fiesta Se celebra el Día del Niño Peruano Esta conmemoración fue instaurada en el año 2002 mediante la Ley 27666 y busca reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas con derechos y deberes Hoy, segundo domingo de abril, se celebra el Día del Niño Peruano y aquí en el distrito de Mazán, provincia de Mainas la población y los niños lo celebran así Una larga cola con cientos de pequeños acompañados de sus padres y vestidos para la ocasión nos anunciaba un gran encuentro Era la primera vez que el Distrito Amazónico reunía a funcionarios de la alta esfera del gobierno autoridades locales y regionales con la población Allí estuvieron la ministra de la Mujer, Ana Jara Velásquez y el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas Para nosotros desde el gobierno general es un orgullo y un privilegio elegir a Mazán como el distrito donde celebramos juntos con la primera infancia con vuestros padres de familia con vuestras autoridades el Día del Niño Peruano de manera que la presencia del Ministerio Público en Mazán es un gesto que rescatamos como autoridades y que estoy segura que este pueblo lo sabrá reconocer Efectivamente es absolutamente satisfactorio para un amazónico como yo estar celebrando este bambillo porque es un bambillo también Entonces, y esto, como lo ha señalado Ana es una orden directa del jefe de Estado, del presidente de Anto Humano de una atención directa a la Amazonía que ha estado postergada por larga edad en la historia de nuestra patria Esto evidentemente es de absoluta satisfacción que se celebre en la Amazonía el Día del Niño Peruano y con una denominación absolutamente amazónica como es el Festival Ambrillo ¿Y sabes qué día es hoy? Mi día Día del Niño ¿Del Niño? Ah, pero bueno Mi día No quisiera que sea la primera ni la última sino que ven y siempre mirarnos cómo vivimos nuestra realidad y nosotros la esperamos con mucho cariño Los pequeños y sus familiares visitaron los stands de los Ministerios de la Mujer, Trabajo, Justicia, Educación, Desarrollo e Inclusión Social del Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Nación Los fiscales y la población se relacionaron de manera directa Se les brindó información de forma didáctica sobre sus derechos y deberes como niños y principales actores de la sociedad Ha sido una decisión muy acertada de parte de nuestro señor Fiscal de la Nación conjuntamente con la alta dirección de nuestra institución porque de esa manera nos acercamos más al pueblo, a la comunidad a los caceríos tan lejanos que está a más de una hora de la ciudad de Iquitos Mazán, un distrito pujante donde hay muchos problemas no solamente de carácter social sino también en el ámbito delictual y que nosotros estamos trabajando interinstitucionalmente con todas las entidades del Estado El Ministerio Público no va a escatimar esfuerzos para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes Los padres de familia por su parte recibieron charlas, asesorías y orientación sobre cómo dar un mejor trato a sus hijos Mira aquí tenemos unos afiches sobre respecto al cuidado y el derecho de los menores de preferencia buscar el no maltrato a la infantil A través de esta actividad denominada Festivo Ambrillo nos hemos hecho presente el Distrito Judicial de Loreto para compartir con todos nuestros niños y niñas de Loreto Sí, a través de nuestras actividades lúdicas y de algunos juegos estamos tratando de concientizar a nuestros niños y niñas el conocer acerca de sus derechos y también de sus deberes respecto de cada escenario que se le pueda presentar y en cuanto a los padres estamos realizando una dinámica de autoestima para poder ver cómo están trabajando su propia autoestima y trascender también a sus propios hijos e hijos Una educación que está en la vanguardia del desarrollo de las ciencias, de las letras y de las matemáticas por los ríos de la Amazonía peruana El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les lleva a través de estas embarcaciones de la Marina dentro del marco de acción de un plan nacional nacional, ya no regional un plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia denominada PNAIA P-N-A-I-Latina-N-A Así se vivió el Pestido Ambrillo Esto es parte de la inclusión social en la que todas las instituciones del Estado están comprometidas Por ahora nos despedimos de Mazán con la promesa de un pronto retorno y por supuesto deseándole muchas felicidades a todos los niños del Perú